Está lloviendo, estás aquí tirado, estás aquí con la chispis, aquí andamos los dos, mirad, mirad que foto, mirad que foto de tontos, yo sé que estás viendo el vídeo y diciendo pero que hace este, pues aquí pegándome un baño a las 7 de la tarde, que está cayendo aquí lo que no está escrito, y aquí con mi amiga, ¿cómo estás amiga? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien?